Con los resultados de la encuesta Coahuila Opina, la Secretaría de Desarrollo Social sabrá con precisión cuáles programas sociales son los que le hacen falta a la población para superar sus rezagos. Su titular, Inocencio Aguirre Willars, al respecto señaló. Estamos terminando de hacer lo que es los estudios socioeconómicos, el levantamiento en campo, y no nos quisiéramos adelantar a decir, oye, se requiere tanto cuando a lo mejor después del diagnóstico nos damos cuenta que en realidad la necesidad es otra, ya sea para más o para menos. Una vez que tengamos ya claro cuántas son las personas que realmente requieren los apoyos, pues bueno, ahora sí ya saber qué presupuesto se requiere, es decir, no iniciar aventando un presupuesto antes de tener el diagnóstico claro de lo que se requiere en el Estado. Así mismo, dio a conocer que en los siguientes días se dará a conocer los lugares donde la población se podrá suscribir a los programas La Tarjeta Rosa y El Monedero Electrónico. Estamos, como decíamos, por iniciar el levantamiento, particularmente vamos a arrancar con lo que es La Tarjeta Rosa, posteriormente será El Monedero Electrónico. Estén atentos en el levantamiento, vamos a estar dándolo a conocer, si ustedes nos lo permiten, a través de los medios de comunicación, en donde estarán también los módulos de registro, obviamente en el centro de gobierno estará un módulo de registro, vamos a tener en algunas otras partes de la ciudad y las brigadas que estarán acudiendo a cada una de las colonias a hacer el levantamiento. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.